El Máximo El Máximo Eres más de lo que esperas Si estos ojos no me miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me duero Necesito dos y te haría de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú El Máximo Ahora que ya te animaste a ver como lo suena el texto lleno de diamantes, solo pido que todo esto sea mejor que antes que tu me ames como te amo en todos los imanes Tu, solamente tu no necesito de nadie ni puedo dejar de mirarte Tu, nadie mas que tu Te conocí de la nada y hoy muero por ver tu mirada Tu, nadie como tu No necesito de nadie No necesito de nadie